Si notas que tu teléfono no se escucha muy alto o al recibir una llamada, ese contacto no puede escucharte perfectamente, te voy a enseñar a cómo mejorar el volumen y el micrófono de tu teléfono. Y lo primero y para esto vas a pulsar el botón de volumen del teléfono como si vas a aumentar el volumen y luego pulsarás en los tres puntos. Y te va a aparecer este menú y luego pulsarás en configuración. Ahora te va a aparecer este menú súper oculto y vas a pulsar en los tres puntos. Y esto es lo que considero más importante donde dice límite personalizado lo vas a llevar hasta un 80%. Así podrás proteger los altavoces de tu teléfono. Ahora para mejorar el micrófono de tu teléfono vas a dirigirte como que vas a hacer una llamada y vas a marcar el siguiente código que es aterisco signo de número 0283 signo de número. Y te llevará a este menú súper oculto y vas a activar la primera opción y luego pulsarás en Excel. Y desde ahora en adelante cuando recibas una llamada, esa persona podrá escucharte perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!